que tal amigos de milenium toy sean bienvenidos un vídeo más en esta ocasión como lo están viendo en pantalla tenemos a a jaco de slam dunk pensé que ya había hecho el review de esta figura pero no fíjense que esta figura desde cuando la tenemos y no habíamos hecho el review no lo sé no sé por qué de hecho las figuras de slam dunk fueron de las primeras que se ven aquí en el canal entonces pues ahora le toca a jaco una figura que ya tenía rato que no la veía y empezamos no les muestro la caja porque ya como ya saben tenemos un espacio pequeño entonces no cabe y por eso que solamente ven la burbuja y la figura pero vamos a darle este viene con esta base que ya saben que la marca das in models regularmente específicamente sus figuras de slam dunk nos regala esta base con diseño de duela justo para carmas como tu diorama o tu canche de básquetbol eso me agrada y contiene estas pequeñas este pestañitas vuestros pequeños pivotitos para que unas cada una de las bases en conforme tengas al de de figuras de slam cada figura de slam pues te da te da esta base que también hay un pack que puedes comprar seis base citas así sueldas y también te lo regala para carmes más rápido tuvo tu diorama de canasta y ahora vamos a reseñar la figura pero antes de reseñarla yo creo que voy a sacar las piezas de su burbuja ok ya la sacamos de su burbuja si miren ya se ve un poquito más distribuido es que les digo donde hacemos los reviews es una parte muy pequeña entonces hay que hay que quitar algunas cositas pero bueno caja y burbuja no nos importa en este caso vamos a ver hayako cuenta con cinco pares de manos las cuales también ahorita seis las que tiene ya la figura no se preocupen si viene de esta manera el cambio de manos y ven esta parte así vacía no se preocupen aquí se las muestro de las cuales cuáles manos deberían de de venir en su pieza ok entonces no se me expanden a veces el distribuidor hace esto porque le sobran estas pequeños plásticos entonces ahí coloca las manos una para que esté mejor distribuido y dos para que no se maltraten tanto a las manos que si se dan cuenta tienen los dedos un poquito doblados porque estuvieron ahí bailando dentro del empaque vamos a empezar por la ropa hayako cuenta con dos cambios de ropa justo el que están viendo que es como de entrenamiento ella en el anime es como parte de la entrenadora vale por así decirlo aguadora no sé cómo se le diga entonces tiene su traje como su primera vestimenta como de de deporte y esta segunda de escolar vale porque también en el anime pues vemos a yako en sus clases obviamente usa este uniforme los dos los dos conjuntos son completamente de tela aquí por ejemplo lo interesante es que si viene con un botoncito él está esa chamarrita no sé cómo se le diga y en japón si es un suéter una chamarrita pero miren si cuenta con un con los botoncitos para poder cerrar esta chamarrita y la faldita también cuenta con un con un botoncito ahí entonces está padre viene también con este cambio de pelo si se dan cuenta la figura viene con su pelo amarradito allá con no es completamente las y es como chinita tiene el pelo onduladito chinito así bonito y tienes a ese cambio de pelo sueldo viene con ese accesorio que es muy característico del anime de los animes japoneses obviamente pues anime japonés pero nunca he sabido que es no sé si es un abaco digo un abanico este no sé pero bueno regularmente lo usan para pegarle a limas entonces esta no es la excepción también cuenta con dos cambios de rostro a diferencia de los otros personajes de slam dunk ayako no cuenta con muchos cambios de rostro no está mal porque tiene muchísimos otros accesorios pero me hubiera gustado a lo mejor otros dos cambios de rostros miren así se le pone déjenme ver hay que tener cuidado con sus estos como con este pelito que viene así suelto porque está muy delgadito no lo vayan a romper pero así queda más o menos no me molesta que vengan con estos tres nada más cambios de rostro pero me hubiera gustado que vengan con otros dos vale sus expresiones que son una viendo así de lado está sonriendo y su cara como más seria de la cual ya tiene la figura entonces vamos a dejarlo por aquí adicional ayako viene con estos dos cambios de rostro de akagi los cuales si se dan cuenta es muy característico en el anime cuando hacen expresiones como chistosas entonces viene con estos dos eso me agrada me agrada pero si te hacen comprar akagi por una parte y ayako por otra para tener los rostros vale estos dos rostros adicionales que definitivamente no deben de faltar en la colección porque miren están súper chingoncísimos tiene este cronómetro como les decía ayako es parte del team de slam dunk bueno de de ellos y este ayuda al director no ellos los ayuda en sus entrenamientos entonces pues que no debe de faltar la plumita el cronómetro y esa tabla no para ahí hacer sus apuntes están súper curiosos los accesorios me gustan me gustan muy chiquitos entonces tengan cuidado de no perderlos o si tienen hijos o niños pequeños que tener cuidado que no se los metan a la boca entonces hay mucho cuidado con el uniforme de con el uniforme también vienen estos zapatitos no porque ella ahorita con el uniforme que trae trae tenis entonces tenemos los zapatitos los cuales hacen pues obviamente juego con con su uniforme ahí escolar también está está chido miren aquí también chiquitos también viene complementando tanto el uniforme escolar como el uniforme de entrenamiento del entrenamiento pues viene esta gorrita rosa con amarillo y por parte escolar viene con esta maletita o mochilita también muy característica en los animes de japón no sé si en japón usen este tipo de maletitas supongo que sí por eso los ponen y la gorrita se le pone así miren no no viene ningún pivotito nada solamente a presión y está perfectamente moldeada a su cabeza entonces obviamente solamente le queda a este tipo de pelo al que tiene el pelo así suelto no le va a caber la gorra no solamente ese tipo de pelo y creo que ya creo que ya vimos todos los accesorios la verdad es que sí cuenta con gran variedad de accesorios ropa cabezas accesorios cambio de manos y vamos entonces a ver la figura a jaco me gusta mucho que hagan personajes femeninos porque están bien moldeados si se dan cuenta es más delgada a los personajes obviamente masculinos entonces ese es un gran detalle que les que les dan la ropa está muy bien hecha el esculpido del rostro igual no le veo alguna falla respecto a como rebabas o mal pintado ninguna creo que este rostro no le favorece del todo está muy no sé no sé bueno si está expresivo fíjense les iba a decir que está inexpresivo pero no si está expresivo está bonito bien moldeado no se siente muy frágil se siente delgado pero es obvio porque el cuerpo que utilizan para la figura pues si debe ser más delgado a un a uno de hombre la persona con el la figura es completamente desnudable le pueden quitar la ropa obviamente pues ya saben que tienen el otro cambio de ropa nada más que aquí si va a ser un poquito complicado a ver si ahorita lo puedo lo puedo quitar pero no si si va a ser un poquito complicado los mayones me gustan fíjense si es un como mayón se puede estirar y el suétercito está bien también muy característico que hayaco en este suétercito rosa pues tenga las mangas remangadas eso también me gusta en cuestión de articulación se mueve perfectamente aquí por ejemplo la ropa no le estorba como mucho excepto bueno aquí el suétercito un poquito para alzar las manos pero no tanto fíjense y en piernas de plano no le estorba el mayón porque es un mayón entonces es elástico y puedes hacer diferentes poses también pues que poses puedes hacer para yaco no 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 es como un personaje que que vaya a hacer ahí poses muy extra bajantes cabeza de derecha izquierda hacia arriba y hacia abajo hacia arriba y hacia abajo lo limita un poquito los caireles creo que se llaman así el pelo sus rizos entonces eso limita un poquito que muevas la cabeza hacia abajo porque vas a dañar justo esa parte del pelo no y que más que más que más pues ya vi la articulación todo padre todo chido no les digo no hay rebabas la articulación se mueve bien de las muñecas también no hay ningún problema los tenis ahí blancos están chulos justo los tenis todas las figuras de de slam dunk sus tenis están increíblemente bien detallados y están súper chingones conforme conforme al anime entonces sepan apreciar cada detalle de sus figuras ahora vamos a ponerle algunos accesorios ok aquí ya le cambiamos el rostro le cambiamos el pelo y le pusimos bueno ahí la tabla y la pluma no la pluma le queda perfectamente bien solamente hay que escoger la mano ah bueno le cambié también la mano para que pudiera sostener la pluma la pluma como se dan cuenta pues tiene buen tamaño también si muy proporcional a la figura ya le cambiamos la cabeza y el pelo si obviamente si cambia un poquito miren ahí con el pelo suelto se ve se ve guapetona está Jaco y la medida la medida déjenme ver ahorita si puedo encontrar aquí unas figuras pero bueno allá comida aproximadamente unos 15 centímetros 14 centímetros es la medida de todas estas figuras de slam dunk que la marca es das in models no me acuerdo si les dije que la marca es das in models como sabrán das in models hace figuras pero es una tripart y no cuenta con las licencias tal cual de las marcas de las piezas ok entonces eso para que lo tengan en cuenta no no hay oficialmente un few words por así decirlo de de slam dunk solamente das in models hace esta o al menos yo solamente he visto que das in models ha aventado a hacer figuras de animes así viejitos y todo eso pues vale pues sin más muchísimas gracias por el vídeo recuerden compartir suscribirse dejar su like esa figura si la pueden encontrar en nuestro mercado shops les dejo todos los enlaces de nuestras redes sociales y de mercado shops en la parte de descripción nuevamente muchísimas gracias por el vídeo y nos vemos en la próxima en la próxima